En los pacientes con fisura labial, para facilitar el crecimiento y que no se altere la anatomía de cara a la intervención, le exponemos la contención labial que os explicamos en este vídeo. Como veis, ponemos dos pequeños trocitos de segunda piel para proteger los diferentes recambios que va a haber que realizar, porque cada vez que se moje el espadadrapo va a dejar de funcionar y va a necesitar que cambieis el espadadrapo. Una vez que tenemos puesta esta segunda piel, la idea es acercar los dos segmentos del labio. Para eso, normalmente entre dos personas, porque hay que tener mucha habilidad para hacerlo uno solo, no es imposible, pero es difícil, tenéis que acercar del segmento sano hacia el segmento que tiene la fisura, de forma que el labio quede lo más próximo y nos facilite que se vaya acercando y vaya desarrollándose tejido para cuando hagamos la operación a los tres meses de vida. Una vez que tenemos puesta la contención en el labio, ponemos el ganchito con la goma tirando del ala de la nariz. Es muy importante que tiréis hacia el lado contrario, en vez de tirar en recto, tirar hacia el ojo del lado sano, digamos, de forma que quede un poquito inclinado. Como veis, tiene que blanquear un poquito el gancho, ahí es cuando está trabajando. Tirar sin miedo porque las gomas tienden a ceder, entonces es bueno que esa atracción sea un poquito fuerte y se marque en blanco, como se está viendo en el caso. Ya veis que es un proceso totalmente indoloro.